Solo solo en 3, 2, 1 La primera se baila y se utiliza como un breakdance Dios no entra a cualquier meca La abeja no se acerca al néctar, lo hace Y después lo recolecta, está seco, se comenta Vete para otro lugar para hacerte el mundo una senda Solo secta, estoy rapeando piedra, haciendo pura mierda Haciendo pura piedra, te echas por la boca, es una roca contra piedra ¿Qué me estás contando? Me pego a tu cuerpo y lo dejo partido en dos Maldad como hiedras, ¿qué me cuentas? Voy a criar liendres Es la hipocresía contra la liebre No puedes pillarme a la mitad de la carrera porque viene agresivo Papi, tú eres tu parguela Solo eres un juguete pero sin el toy Y yo estoy en Disney Channel porque libre soy Hablo por el cuento de la liebre, tortuga Que te adelantan si te duermes Estápate en el caparazón, estoy en ese lugar Donde escapa la razón, what the fuck man flow No saco la clock, no me siguen los cops Pero la plaza a las 12 o'clock A las 12 o'clock Se le da todo bien rapear todo gringo Dame flow lo brindo, que llevan cinco simbos Papi, te toca con King Kong O mejor es Goku con dos flamingos En el Tom Container me pego un baile Yo vine agresivo a flows, no me gana nadie Que me está causando el kimba, si es siempre la misma Pa' que espaviles, es el dealer de la timba El Nacho en flows es el más bueno Pero esto no es flow, puta, es rapeo No me dura lo que un peo Lo mando pa' arriba, como el helio Todo fana, la mentira te sale, todo cara Nacho es una moneda porque tiene dos caras Vengo de dos caras donde moscas se encoscaban A mí no me encontrabas ¿Acaso yo tengo cara de broma? Kimba si me enojas seguro que te desplomas El rapeo y el flow cogidos de la mano Me parece que hoy no hablamos el mismo idioma ¿Qué me estás costando? Se me explosionan Colisión de proporción de mis neuronas No me puedes decir nada, Manny El fistul mejer del kim Porque es el rey de la zona A la izquierda Camiva, a la derecha Nacho Argentino El jurado en 3, 2, 1 Se la lleva Nacho Argentino El jurado en 3, 2, 1